ok seguimos acá les decía que aunque ya tengamos las macros en nuestra computadora esto todavía no les va a aparecer si no va a aparecer porque todavía no se lo hemos colocado vamos a ver cómo se hace primero vamos aquí tenemos que personalizar la barra de herramientas y está bien y cómo se personaliza bueno le podemos dar aquí aquí un clic con el botón de la derecha y darle aquí personalizar o si prefieren en herramientas le dan aquí a personalizar está bien cualquiera de las dos causa el mismo efecto que es irnos a esta ventana de acá entonces qué es lo que nos hace falta que bueno primero asociarle vamos a asociarle a las macros unos unos iconos es más voy a cerrar que un momento para decirle otra cosa fíjense que aunque esto no esté aquí igual pudieran venirse para acá seleccionar el la macro que quieran y darle ejecutar está pueden darle acá y volver a ejecutar y así van pero como que ejecutar estas macros de una sola línea por acá como que fuera contraproducente estamos haciendo una cosa para evitar no unos clics y estamos ganando clic por acá no es lo que se quiere no es lo que me parece que sea la mejor de las ideas entonces lo que vamos a hacer es vamos a asociarle a cada macro un icono si está está ahí está un icono y después vamos a crear una barrita de herramientas y la vamos a colocar acá bien este como se decía vamos a volver acá le damos a personalizar ahorita me metí por aquí creo me voy a meter aquí por ahora por aquí ahora clic derecho personalizar y aquí donde vamos lo que vamos a utilizar es esta y después que está acá entonces fíjense aquí hay 1 2 3 4 5 6 macros está bien y si le doy acá piense que aquí dice cuál es la macro aquí está esta manejador de alias esta que está aquí corresponde a este pero fíjense que cuando le doy aquí a la macro al alistado de macro bien de todo lo que se despliega son más de 6 ok aquí están los las macros que le he asociado un icono cómo se hace esto bueno primero voy a seleccionar una macro vamos a ver aquí macro macro esta le hice de prueba también esta no tiene nada pero igual la voy a seleccionar para ver cómo se causó el efecto sí porque allí estaba el que decía nuevo proyecto sin macro sin imágenes perdón igual éste vamos a ver cómo se le asocia un nuevo un icono a una macro que ya tengamos almacenada allí entonces es obligatorio que acá donde en este campo de cada texto menú le coloquemos un texto cualquiera texto vamos a colocarle aquí informativo informativo este texto informativo se va va a aparecer cuando dejemos el cursor durante algún tiempo sobre el icono por ahora no aparece porque está abierto esto está y luego de esto también podemos crearle sobre todo aquí un atajo tampoco lo voy a hacer y luego podemos agregarle aquí un icono entonces le damos un clic acá y aquí selecciono de esta lista el icono que más que me parezca voy a seleccionar uno no se ve este de acá que luego lo voy a borrar y luego de esto le digo reemplazar está entonces no pero empezando le digo aquí añadir ya lo tengo aquí añadido está bueno así con como hice con este si hice con el macro nuevo proyecto la macro nuevo proyecto la macro ir a dynamic data y a los distintos bancos de trabajo que les acabo de mencionar está bien voy a dejar esto por aquí solo por un momento pero después lo voy a borrar a lo mejor no van a ver cuando lo borre pero si lo voy a borrar ok una vez que tengo las macros con iconos asociados todavía no van a aparecer por aquí sino que ahora tengo que si quiero que aparezca acá entonces tengo que personalizar una barra de herramientas entonces ya pasé por aquí macro vamos a hacer esto en el siguiente vídeo está mientras tanto la invitación a que se suscriban a los canales de odyssey y de youtube a que le den a la campanita si les gustó que le den like ya que compartan saludos y